De niño te prometí que iba a ser igual que paz Pero ahora mis indicios no me dejan ni pensar Mi carrera y mi talento ahora son mi prioridad Pero te prometo mami que tu hijo va a cambiar ¿De qué me vale tenerlo todo si no tengo tu amor? Música, calle y dinero invaden mi corazón No me llevé de tus consejos y ahora entiendo tu dolor Sé que no soy lo que tú quieres, trataré de ser mejor Mamá que usted cree que yo estoy en esto porque yo quiero O que yo no estoy cansado de este juidero Que los policías que los van a traicioneros Y de que todo mi alrededor me giren vacías dinero Es que es duro que nadie te dé un consejo Tú paraste en el espejo y ves que te pones más viejo Mientras que los años se te fueron lejos Tú no has hecho na' y estás como el brugal añejo Mire mamá por favor no me cuestiones Mejor siga ayudándome con sus oraciones Que aunque la gente me señale y me mencione Esto lo hago pa' que usted no tenga que subir escalones Pa' ver si le pongo más en sol Yo sé que cantando me vería mejor Pero como voy a cantar si cuando persigo mi sueño Pa' mi sueño no hallo cama y si la hallo tiene dueño Piense la cosa que usted nadie la mantiene Piense con el sacrificio que la tiene A mí no me hable de honradee ni de cultura ni higiene Que aquí nada de eso vale aquí vale lo que usted tiene De qué me vale tenerlo todo si no tengo tu amor Música, calle y dinero invaden mi corazón No me llevé de tus consejos y ahora entiendo tu dolor Sé que no soy lo que tú quieres Trataré de ser mejor Hoy me miro en el espejo Extraño mi infancia Tanto que esperé abrazar los 18 con ansia bachiller Traño de lucha en la universidad Pa'l final debíame por otro lado y no graduarme na' Hoy soy infiel a la educación de mi papá Y al cariño color rosa que un día me dio mi mamá Intenté refugiarme en la música pero fue en vano Y pa' que si el talento sin dinero solo da trazo Cogé la calle fue mi alternativa Parame en 30 y poné me vendré crack Cocinado en una esquina no tenía opción En verde eso es lo que me sale Vieja lo siento el que nada tiene nada vale En contra de la pared sentí que ya no era yo Mi fe se marchitó y la esperanza se me oxidó Si tengo que hacer cualquier cosa por ti hago de todo Porque los gestos se pueden reemplazar Pero tú no vieja De qué me vale tenerlo todo si no tengo tu amor Música, calle y dinero invaden mi corazón No me llevé de tus consejos y ahora entiendo tu dolor Sé que no soy lo que tú quieres Trataré de ser mejor Oh, 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 oh. Uh, Gia, Vulova, El Dangel, Eiji, la entonación. Uh, Omni produciendo Complac Records Studios. Gia, que tú es pa' ti, mami linda, mi mami linda. Iris Almanza Yeah Whiskey Yeah, el tanje Ulova's family Ey, G la entonación OVNI Produciendo Compró el récord estudio Esto es pa' ti Miriam, tú sabes que es lo que No, no, no